Ciudadano News Resumen Juicio político a la Corte Suprema Siete gobernadores apoyarán a Alberto Fernández Siete provincias anunciaron en las últimas horas que apoyarán el pedido del presidente Alberto Fernández de juicio político a la Corte Suprema Ellas son Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego La Rioja y Catamarca Resumen Se cometieron 233 femicidios durante 2022 según un informe difundido por MUMALA la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana un total de 233 femicidios fueron cometidos y hubo otros 425 intentos en distintos puntos del país durante todo el año pasado Resumen Messi volvió a París luego de sus vacaciones en Rosario el astro argentino Lionel Messi volvió este martes a Francia para reincorporarse al plantel del Paris Saint Germain luego de los días de descanso que pasó en Rosario tras la conquista de la Copa del Mundo en Catar Resumen Cristiano Ronaldo fue presentado en Arabia Saudita estoy muy orgulloso de estar acá muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera esto supone un nuevo reto mi familia siempre me ha apoyado sobre todo mis hijos expresó CR7 al ser presentado en el Al-Nasar de Arabia Saudita Resumen Avenida Pelé se llamará la calle del Estadio Maracaná el intendente de Río Janeiro Eduardo Paez anunció este martes que la calle que circunda al mítico Estadio Maracaná pasará a llamarse Avenida Pelé en homenaje al ex astro del fútbol brasileño fallecido el pasado 29 de diciembre Esto fue Resumen Ciudadano News